Es que no queda nada para que estrenemos el nuevo año y también para estrenar programa aquí en Televisión Española. Hace unos momentos Jaime Cantizano ha presentado Hit, la canción. Es una buena excusa para saber en qué consiste y quiénes estarán como jurado en este talent show musical. Caras muy conocidas y queridas por todos. Que vayan pasando, por favor. Marta Sánchez, Rosa López, Melendi, Bustamante y Antonio Carmona serán personajes clave en Hit, la canción. El talent show musical conducido por Jaime Cantizano que el viernes 2 de enero llegará a Televisión Española. Ellos, junto con otros cinco compañeros de profesión, Pastora Soler, Sergio Dalma, Aurín, Vanessa Martín o los mojinos escocíos, tendrán la misión de descubrir la mejor canción de 2015. Diría que es sobre todo tensión y emoción en torno a la música. Estamos buscando un número uno, un futuro éxito, algo que va a sonar y que va a gustar a millones de personas. Una apuesta firme de esta casa por la música, como ha señalado en rueda de prensa el director de contenidos y producción de programas, Francisco Diezujados. Porque detrás de un gran tema siempre hay un gran compositor y Televisión Española quiere darles una oportunidad. Más de 4.000 personas se presentaron a los castings, entre ellos gente menor de edad, doctores, músicos profesionales, carpinteros o amas de casa, que han pasado el filtro de Ramón Arcusa, componente del dúo dinámico y encargado de seleccionar a los 40 afortunados que verán cómo los artistas consagrados defienden sus temas. Me parece una super idea para que salga gente nueva, compositores nuevos, talento nuevo. La verdad, también me he revisitado porque es la primera vez que canto una canción que no he compuesto yo, o sea que para mí también es un reto. La verdad que me he divertido mucho y sobre todo estamos dando apoyo a la gente que está creando, creativos y sobre todo de la calle. Tanto Bustamante como Rosa salieron de un concurso de esta casa y por eso el proyecto les toca aún más de cerca. Sin los autores no existen las obras y la verdad que va a estar muy bien. Televisión Española siempre nos sorprende con algo mejor todavía y ahora con Hit. Muchas sorpresas, mucha emoción, mucho talento y mucha música. Esa es la combinación con la que muy pronto Hit la canción pretende encontrar un número uno. ¿Cómo sonará el próximo número uno? A partir de enero vivirás la música como nunca la has vivido. 40 compositores. ¿A qué apetece? Pues lo tendremos aquí en Televisión Española. Y también en estas fechas, ¿qué hacemos? Sonreír por Navidad. Por eso toca conectar con nuestros compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.